¡Hola niños! Ayer fui al zoológico y conocí un animalito que se llama... ¡Serpiente! ¿Quieres saber qué me dijo? ¡Este es el sonido que trabajaremos en esta clase! ¡Repitan conmigo! ¡Como una serpiente! ¡Qué divertido! ¿Y si el sonido de la serpiente lo combinamos con nuestras amigas? ¿Las vocales? ¿Suena? ¡Sa! ¡Se! ¡Sí! ¡So! ¡Y su! ¡Ay! Me gustaría invitar a mi amiga la serpiente a mi casa para almorzar en la mesa. ¡Mesa! ¡Mesa! ¡Mesa también suena con ssssss! ¡Mesa! 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 Primero debemos cortar la madera con una sierra llamada ingleteadora. Esta servirá para la cubierta y las patas. Luego, la madera se pasa por una lija que la dejará suave y libre de astillas. Después, se hacen las marcas para ensamblar las tablas de la cubierta. Con una sierra, se hacen los cortes. Después viene el pegado, con una cola fría especial para maderas. Se ensamblan cuidadosamente. Y se dejan secar con una prensa. Y ya está armada la cubierta. Seguimos con las patas y el marco, que serán el soporte de nuestra cubierta. Estos se pegan y atornillan. Una vez seca la madera, se barniza para que tenga ese color brillante. Las patas también se pintan. Y ahora, solo queda unir la cubierta con la base. Se asegura con tornillos. Y tenemos lista nuestra mesa. Una mesa se puede utilizar para poner comida. Normalmente están hechas de madera y tienen cuatro patas. La palabra mesa lleva el sonido sss. ¿Qué otras palabras llevan el sonido ssss? Sal. Oso. País. Desde ahora, podré identificar este nuevo sonido al escucharlo y usarlo al leer. A continuación, los dejo con videos sobre la canción de la ssss. ¡Chao, amigos! ¡Nos vemos! Cuando sale el sol y está muy verde el pasto, despiertan los osos de su gran letargo. Cantan pajaritos del nido en esa rama, saludan a los osos en esta gran mañana. Se alegran los osos de estar en primavera, toman desayuno en su mesa de madera. Luego todos van a pasear. Cuando sale el sol y está muy verde el pasto, despiertan los osos de su gran letargo. Cantan pajaritos del nido en esa rama, saludan a los osos en esta gran mañana. Se alegran los osos de estar en primavera, toman desayuno en su mesa de madera. Luego todos van a pasear.